¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato pues con nuestro querido Minecraft. Está aquí ya preparadito todo para que volvamos a ver esto, que al principio ya veis que siempre empiezo un poco con lag ¿Vale? Vamos a irnos a picar esto que ya sabéis que estoy de reformitas. Tengo... al principio me va como... Hola Nico, ¿cómo estás compañero? Vamos a coger estas, vamos a ponerlas aquí Uso de piedra porque al final tengo a uno que me las hace, entonces trabeo con él y ya está Voy a seguir con la reformita de esto. Tendré que poner mogollón de antorchitas por aquí para que no... para que no me salgan cosas raras. Vale, creo que compañero que estés bien. ¿De dónde eres, Nico? ¿Vosotros que estéis con cuarentena o algo así? Como aquí en España ¿Qué pasa, Raúl? ¿Te sirvió mi respuesta? Entiendo que ahí fuiste tú el que... el que me preguntó Es que un preguntas y respuestas como que... no sale En mi canal... ¿Cómo que no? ¡Joder! Tampoco me duran estas palas, tío Mirad, ya como ha crecido la caña de azúcar en nada ¿Qué es esto de aquí? ¿Y esto? Cactus, tinte morado, brote de acacia... Cubo con pez globo... no me interesa nada, pero... es curioso, ¿no? Que hayas venido hasta aquí... Hola, Danuek. Bienvenido al canal. Creo que es la primera vez que te veo por aquí Se agradece que te pases por el canal, compañero Epa... Me ha rotollado esta... Pensé que el directo de Pola eran doce horas... llevan más de doce horas... No sé si ha parado en algún momento, eh... lo desconocido... Y ha vuelto ahora por la mañana o algo así... Si por eso está... tal... O sea que le quedaban... creo que eran dos medallas, por lo que acogí... Me ha sorprendido verlo... Pues mira... tengo que inventar... Voy a tratar de hacer una plataforma... Por llamarlo de alguna manera... Para que aparezcan mods ahí... como en lo alto y se caigan aquí... Y así cojo... Los esqueletos... Y todas esas metas... Los... Los restos que dejan... Sobre todo porque también necesito caer un podrido para... Negociar con... Los aceptores... Entonces... Para traer con ellos... Entonces... También tengo que... Tratar de sacar... Eh... Una granja de animales... Vale... Por eso estoy aplanando todo esto... Quiero dejar todo a esta parte... De lo que viene siendo mi casa... A la altura de... Vale... Por eso estoy haciendo todo esto... Eh... Yo he hecho otra forma... Tengo experiencia infinita... Pues me lo dices... Sobre todo porque ahora había pensado en eso... Por... Por... Porque necesito carne podrida y demás... Para los acertores... ¿Qué tal Axel? Por eso había pensado en eso... Si sabes otra forma... Me lo dices tío... Tengo que... Buscar un tutorial... De algo de la caña de azúcar... Para que se recoja... Más rápido... O automático... Con huevos de algún monstruo... Y como consigo huevos de algún monstruo... Ahí me pillas... Ahí me pillas... Ahí me vas a tener que ayudar... Dándome más información... ¡No! Espera... Como tengo que... Aquí suficiente... Voy a tener... Y... Justo he tenido que dar aquí... No sé cuál es el nivel que quiero... Vale... Tengo mucho que rellenar aquí... El nivel que quiero es este de aquí... Vale... Ey mierda... Ahí me he pasado... Vale... 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 Y... Vale... 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 Genial... Así... Bien cubiertito... Y... Es que... Es de un aldeano, si supieras de otra forma te lo diría. Ah, vale. No, no, está bien. La aportación mola. Se agradece tu ayuda, compañero. Joder, otro más que tengo que quitar. Por tonto. Vamos a coger, tengo de sobra, pero bueno. Vale, esto es genialítico. Ahí. Seguimos cubriendo un poquito. Voy a cubrir gastando esta, joder, esta arena, esta tierra. Y ahora me voy a casa. Venga, dejo la antorchita. Total. Tengo aquí más y más y más. Joder, que rabia, tío. Vale, me voy a ir ya para casita. Y ahora vengo. Es que no quiero que me aparezcan bichos. Tengo que hacer las escaleras también de mi casa bien. Ahora tengo cama para ti, compañero, si te quieres meter. Pero no. Vale, voy a necesitar más palas, así que vamos a coger alguna... Vamos a comprarle... Vamos a comprarle... ¿Cuál era? Este es el de hachas. No puedo cogerle más. A ver, tengo alguno más que me cuenta. Terrero novato. Bueno. Protección contra explosiones. Esto me vendría bastante bien. Sobre todo, hablando de... Necesito alguna pala, pero veo que... No le venden más, o qué. Este palo es... Aquí. Le queda uno, ¿no? Sí. ¿Te tengo que coger una más? Pedazo. Ah. Joder, me dan todo lo mismo, tío. Tengo que recolectar... ¿Este qué? Si... Si tradeo con él algo... Es que no creo que sirva de nada. Tradear. Con este en concreto, ¿eh? Vamos a quitar... Esta piedrecita. Mierda. Bueno, tengo palas de sobra. No pasa nada. En algún momento, espero no liarla con... Estas cuevecitas que dejo por aquí. Venga. Joder, macho. Me tengo que bajar para poner... Esa pedazo de mierda. Redistribución de la tierra. ¿Por qué me saltas, tío? No quiero que saltes. Turum, turum. Vale. Me cago en... Tengo más tierra. Así que sin problema. Y si no, tengo que quitar de ahí. Así que... Tampoco va a ser... Una grandísima mierda. Vale. Muchas gracias, compañera Yesenia Hernández. Muchísimas gracias por ese maravilloso... Ah, ¿para qué recubro esto? Si esto lo tengo que... Bueno. Mierda. Pero bueno. Creo que quiero a esta altura, no a esta. Va. Da igual. La he liado parda y ya está. Vamos a ir paleando. Vamos a quitar esta tierra. Y vamos a... Ahí está. ¿Por qué saltas, tío? No te estoy dando para que saltes. Vale. No voy a hacer el 100% de la esplanada ahora. Pero sí que quiero dejar preparado como para... Para ver cuando puedo encerrar algún animalito. Y quiero cerrar estas cuevas en la medida que me sea posible. Las cierro al máximo. Y solucionado. Esto lo relleno con esto. Vamos a quitar primero la tierra. Y ahora pico eso. Y ahora tan Isabel, muchas gracias por ese like y por ese follow. Os agradece. ¿Qué tal estáis? Buenos días. De la morrita de Efra. Efraín, muchas gracias. Por ese like. Erick García y Diego Andrés. Muchísimas gracias. ¿Me ha dado host un canal o qué? Hola, José Ángel. Que no me ha saltado. ¿Ha enviado gente? Pues muchas gracias. Efra. Efraín, entiendo que eres tú el que me has de hablar. Y Jonathan Isabel. Muchísimas gracias. Compañero. Gracias, José Ángel. Y gracias Jonathan Isabel por compartir el director. ¿Me ha dado host algún canal o qué? ¿Me ha dado host algún canal o qué? Es que no me ha saltado la notificación de eso. No sé. ¿Tu nombre es Jeff? Ah, ok. Es que como es el nombre que me aparece cuando escribes, compañero. Hola Freddy. Host de Efra. Ah, pues muchísimas gracias, Efraín. Entiendo que es el like que me ha saltado ahí. Pues no me ha saltado, tío. No sé. No sé por qué no me ha saltado, compañero. Muchas gracias. Normalmente sí que me saltan, pero... Cuida mucho... Por supuesto que cuidaré mucho a tus followers. Espero que ellos me cuiden a mí. Igual que me has cuidado tú, compañero. Millones y millones de gracias, chaval. Se agradecen el alma. Me acompañaron toda la noche. Pues aquí son las 3 del mediodía, casi. 3 menos 10 del mediodía. Sí, sí, sí. Pero que yo lo tengo configurado con el stream... Más alta o algún otro. Yo creo. Pero... Bueno, no sé. No te lo voy a discutir porque... Porque... Tampoco es que en Facebook me hayan dado muchos hosts. Pero se agradece, se agradece. Te lo agradezco en el alma, compañero. ¿Has hecho también de Minecraft? Yo estoy aquí a ver si me invento algo para conseguir carne podrida y demás. Estoy quitando esto. Limpiando un poquito. Me estoy remodelando un poquito la casa. Llevo nada jugando. Llevo 3 semanas, un mes, jugando como mucho a este juego. En toda mi vida. Que empecé hace nada. Siempre me han generado curiosidad, pero nunca me lo llegué a pillar. Y mira, ahora lo tengo. Muchas gracias por ese follow, Jeff. Soy mexicano. Joder, las 7 de la mañana. Me encanta México, tío. Me encanta México. Estuve allí porque trabajaba en hoteles. Y... Y tuve que ir a conocerlos. Y la verdad me encantó. Me encantó la gente de México. Me lo pasé súper bien. Vale. Quiero tapar la cuevecita que había por aquí. Vamos a recoger esta tierra. Quiero dejar todo más o menos así... Planito, por decirlo de alguna manera. Se va a hacer otra vez. No sé. Mira que rápido se me puso esto verde. Muchas gracias, Diego Ruiz. Y... Seir Bear. Millones y millones de gracias. Tengo una misión que hacer... Que hacer mi calma. Muchas gracias, compañero. Pues yo acabo de empezar. Llevo nada, 20 minutos. Suelo empezar sobre las 2 y media hora española. No, bichos, no. No quiero que me estropeéis mi... Mi esto. Tengo tanto que recoger, tío. Está dando pereza. Vamos allá. Llevé los hoteles de Colombia. Pero al final no me llevaron a conocerlo, tío. Me despidieron antes. Ok, Raúl. Ahora... Ahora nos vemos. No voy a hacer todo ahora, ¿eh? Está sonando una arañita por aquí cerca. Pero no sé en dónde. Yo creo que he aplanado bastante esto. Como para hacer ya cositas chulas. Soy de España. Soy de España, perdón. Pero trabajaba para hoteles de México. Y me tocó ir a conocerlos. No, fuck. Vale, tengo que comer. Esa arañita no creo que me haga nada. Así que guay. Epa, que se me va. La altura buena es esta. Vale. Vamos a seguir rellenando. Por ejemplo, desde aquí. Es que, hombre, ¿cuántas horas estuviste en directo? Porque seguro que pocas no. Yo es que no puedo hacer tampoco muchas. Suelo hacer como mucho tres o así. Que es lo que duerme mi niño. Entonces... No, tío. No, tío. Depende un poco de lo que duerma de si está mi hijo. Igual vuelvo a hacer directillos pequeñitos. Por las... Cada dos noches o así. Que a veces puedo. Otras veces no. De una hora o así. Tampoco muy largos. Ahí estamos. Rellenamos un poquito esto. Tampoco... Voy a rellenar toda la cueva, pero... Así un poquitín. En la medida que me es posible. Y ya está. Tengo que rellenar también esto. Vamos a quitar este árbol de aquí. Bueno, no me viene tampoco la madera. Tampoco tengo en exceso. Lo que tengo flor es que mis aldeanos puedan salir y no caerse. Eso es lo primordial. Hola, Luz Godoy. Por supuesto que te saludo, compañero. Pero... Se saluda primero. Hay que decir. A dormir, bandita. A ver. Muchísimas gracias, Luz Godoy, compañero. ¿Dónde está el arañito? Estaba abajo, es verdad. La única mierda es que me van a sonar los bichejos de aquí abajo. Pero bueno. Aquí, aquí, este lo vamos a quitar. Vamos a poner una aquí. Mucho que cubrir, mucho que cubrir. Vamos a rellenar huequitos. Vamos a rellenar huequitos. De primeras, no quiero que se me caigan aquí mis aldeanos, puedan caminar un poquito más tranquilitos por esta zona. Tendré que plantar muchas cosas. A ver, ya no sé ni a qué altura. Esta es la altura. Vale. Y por aquí también tengo que cubrir algo. Sí. Y ya está. Estoy harto de la cuarentena. Pues, compañero, queda un poquito. Ve, un poquito solo. No, tampoco quedará mucho. Nosotros en España hemos empezado aquí con fases para ir saliendo a la calle y demás. Yo todavía no me fío mucho, porque aquí tenemos muy poca cultura y la gente la lía muy parda. Pero bueno. No sabemos comportarnos, nos dejan una cosa y hacemos lo que nos da la gana. Pero bueno. No hay que fiarse de estas cosas, me parece a mí. Vamos a coger esta y esta. Al final me va a hacer falta más tierra. Voy a tapar todo esto. Muchas gracias, Freddy. Tú también vienes de parte de Frem. Del directo de Frem. La verdad es que aguantar hasta las 7 de la mañana, creo que solo lo he hecho una vez. Precisamente fue justo antes de irme al aeropuerto para ir a México. Creo que fue la vez que más duré y creo que fueron eso 8 horas o así. Hace más de un año de eso. Es que he sido muy poco continuista. Vale. Hemos tapado ya esta salida de la cueva. Me falta esa de ahí. Quiero calabazas para poder hacer muñecos de nieve, tío. Así sé que no protegen ahí. Hacen daño, pero algo protegen. Tengo un golem ahí que no lo he hecho yo. Han hecho los aldeanos. Ha sido bastante gracioso cuando me he encontrado un golem de repente en el techo de mi casa. Y digo, pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Dónde he sido? Eso es lo que yo quería hacer. Hacen muchos golems, en verdad, de esto. Muchas gracias, Ángel. Voy a estar pendiente de tus vídeos. Muchas gracias, compañero. Se agradece en el oima. A YouTube estoy ahora mismo resubiendo los directos que hago. Pues me voy a quedar con las ganas de cubrir esto, ¿eh? Voy a tener que sacar más tierra. Por tierra no será, porque anda que no, he sacado. Pero bueno, bien cubiertito esto va a quedar. Pues sí, me voy a quedar con las ganas. Vamos a sacar más tierrecita. Por ejemplo, esta parte de aquí. Pues ya te digo, ahora mismo he fallado un par de días, más o menos, yo creo, por ir a comer fuera. Ahora ya podemos ir a comer fuera. Pero estoy todos los días sobre las dos y media hora española. Antes he empezado un poquito antes, pero hemos empezado a comer un poquito más tarde. Así que por eso he retrasado media horita. Unos días podré empezar un poquito antes, unos días un poquito después, pero bueno, más o menos sobre las dos horas española. Dos y media hora española. Y al mediodía. Ahora que vienen siendo las 14.30. Yo, desde hace un mes. O menos de un mes. Juego Minecraft. Siempre me ha generado curiosidad, pero nunca llegué a comprármelo. Y ahora me he tenido la suerte de que lo he conseguido. Pues ya está. Así que estoy aprendiendo. Soy very noob. Como diría todo el mundo. Very, very noob. In this game. Vamos a vaciar este stack que tengo aquí preparadito. ¿Dónde está la cueva? Aquí. Aquí está. Vamos a tratar de rellenar esto. Esto es fácil. Luego todo a la altura de... Del mar. Mierda, ahí me he pasado. Me va a tocar quitarlo después. Vale. Vamos a dormir. Que no quiero que... La lie ningún bichejo. No hay problema. Siempre que estés dispuesto a aprender. Puedes hacerlo. Hombre. Eso por supuesto. Hola, Jake. Compañero. Yo... Porque no cuadra en... En horarios. Pero... A mí me gustaría hacer una especie de serie de... Alguien que me enseñe a hacer cositas. Hola, Boris. Saludos desde Bolivia. Pero tú ya has pasado más veces, Boris. Samael Vázquez. Muchas gracias por tu follow. Que no lo había leído, creo. Y Ángel Zael tampoco. Y Freddy tampoco. Así que muchísimas gracias. Neyrin Sito. Muchísimas gracias. Michael Paco. Muchísimas gracias por esos... Maravillosos follows. Se agradecen en el alma. No, no, no. Yo... Yo nunca me negaré. Eh... Por cierto, Efren. ¿Tú tienes algún Nightbot para Facebook? Es que nunca lo he encontrado, tío. Para Facebook. Y la verdad es que... Por ejemplo, acaba de ponerlo de exclamación Notify. Y me da rabia. Que... No sabes, hay cosas. Siempre viendo los directos. Así me gusta, compañero. Se agradecen en el alma. Muchas gracias, Dick. Gracias por ese follow. Aquí está. Ahora termino de rellenar esta parte de aquí porque me voy a quedar sin tía Rita. Y vamos a quitar esta parte de aquí. Vamos a continuar. No quiero tampoco liarme mucho. No voy a hacer todo, todo hoy. Pero sí quería tapar las cuevas, tío. Eso sí que me parecía básico. Gente, no se olviden de dejar su poderoso like. Muchas gracias, tío. Este sí que es... De mis fieles. Me ha hecho... No sé, en Twitch. Si se me está cortando, tío. ¿De qué trata este directo? Pues ahora mismo estoy aplanando esto y quiero inventar un algo. Creo que voy a hacer una plataforma arriba como de cristal. Luego, otra intermedia oscura para que salgan bichejos con un hueco que caigan hacia abajo los mods. Cuando ya se generen muchos, yo me paso a la parte de abajo y que vayan cayendo de tal manera que yo pueda ir acumulando experiencia porque han muerto y la carne podrida, el hueso y todo eso. No sé si es una locura, si va a funcionar o no va a funcionar. Me gustaría que funcionase, la verdad, porque para tradear con los dos aldeanos que he hecho sacerdote me vendría bastante bien, la verdad. He hecho un ejército de aldeanos. Tiene cada uno ya su habitación, los estoy enterrando. Y eso va. Muchas gracias, Dick Calle Sánchez. Ya sabéis que podéis dejar vuestro like, dejar vuestro follow, compartir el directo. Yo no solo en Facebook o tal. Podéis compartirlo con vuestros amigos donde sea. Podéis seguirme en Instagram, en Twitter, en lo que sea, chicos. Tampoco es que sea la persona más emotiva del mundo, pero se agradece. ¿Cómo hace Dick ahí compartiendo el directo? Claro que sí. Un crack de donde los haya. La verdad es que no he podido... ¡Eh, eh, eh! No me jodas, tío. Bueno, me has dejado para coger hierro. Lo único positivo. ¿No contaba con hierro? Vamos a sacar esto. Vale, ya está. ¡Joder, macho! ¡Qué rabia! Ni me había dado cuenta del... del bichejo este. Bueno, bien que iba. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Luego, Martín, muchas gracias. Para que funcione debes hacerlo de 220 o algo así. Si no, será súper ineficiente. ¡Uh! Ese modelo no funciona en un mundo normal. ¡Eh! Gracias, Calle Sánchez, por ese follow. Pero eso es mucha altura, ¿no? Bueno, pues algo para acumularlos y... y que no se puedan mover y matarlos fácilmente. Algo me quiero... inventar. ¿Sabes? De esto que hay... cuadrado, hueco, cuadrado. ¿Sabes? Y les veo a través de ahí, ¡zas, zas, zas! con la espalda y matarlos. Pero claro, los... los... estos explosivos me fastidiarían un poco. Pero algo... algo se podrá inventar, supongo. Por eso había pensado en el otro, en el de la altura. Pero tienen que caer a tantísima altura, tío. Es... semejante altura es un problema, ¿no? Tengo que probar... a ver si tengo lo de los ascensores, tío. No, aquí no puedo. Ascensor... No. ¿Cómo se...? Elevator mod. Sí que puedo. Ah, pero necesito una perla de Ender. O tinte blanco. Claro. Luego lo puedo cambiar de color, es lo que quiere decir. Necesito una perla de Ender. Necesito un Ender. Matar a uno, que el que... el que me puse a matar, no me soltó perlita. Es una pena. Pero no me la soltó. Si quieres algún día puedo enseñarte algo del juego. Sí, es súper básico. Por supuesto, compañero. Sí, inicialmente empecé a hacer directos de estos creando un servidor, pero la gente tenía muy poco respeto. Unos con otros y demás, poniendo lava en las casas, quemando... quemando todo. y la gente lo empezaba a liar, empezaban a robarse entre ellos y tal. Y, tío, yo lo buscaba, lo hice, por tratar de aprender. Pero no ha sido posible, tío. No ha sido posible. A la altura del agua. Ahí está. Vale, no sé si me queda alguna cueva más en esta parte derecha por tapar. Yo es lo que quiero. Tapar este para que... Mierda. Me ha pasado. Si quieres a tus seguidores, si nos quieres, yo también te quiero. Hombre, por supuesto, compañero. Quiero a mis seguidores, sois los mejores del mundo. Esto no lo dudé. Ahí está. Con este... Con el agua aún no sé qué voy a hacer. Oh, ya se me... Me queda una. Me queda una palita. Vamos a gastarla y nos vamos. Ya me pongo... A ver cómo puedo hacer esto. Ya os estaba contando. Sé que es un poco rayada. Tendré que hacer algo para subir y bajar rápido. Claro que... Con agua, escaleras o algo. Una isla flotante de mods. Vale. Voy a... Voy a gastarle y ya... Ya está. Totales de piedra se gasta. Muchas gracias. Estoy retransmitiendo en Facebook y en Twitch, ¿vale? Al mismo tiempo. Por si os interesa. Pues siempre se pregunta alguno... ¿Pero qué hablas? Siempre es un desastre crear server con gente que no conoces. Ya. Pero yo lo que quería era tratar de aprender rápido. Más de uno me ayudó. Más de uno me ayudó a mejorar y conocer cosas, tío. Me ayudaba bastante, tío. Por ejemplo, Prey me ayudó bastante. Mira, ya se gastó esto. Vámonos. Vale. El tío Carlos también me ayudó mucho. Vamos a plantar alguna antorchita para que no salgan muchos bichos. Entonces, Efren, ¿tú no me recomiendas que haga lo que te estaba comentando de la islita y tal? ¿Crees que no va a funcionar bien? Tío, se me ha reiniciado el directo. Espero que... No sé qué ha pasado. Y eso es que estoy conectado con el cable directamente. A ver, dejadme un momento. Tengo bien... No sé qué leches ha pasado. Mira. Ya tengo aquí mis estos aquí encerraditos. Le tengo que dar alguno trabajito. Tengo un poloncito. Tengo otros aquí. Bastante contento estoy. Como va esto. Ten cuidado con eso si eres afiliado en Twitch. No, no soy. No puedes hacer el mismo stream en... Ya, ya, ya. Pero como no lo soy todavía... No pasa nada. Y no creo que se preocupen por mí, ¿eh? La verdad. Pero vamos a sacar la... Bueno, voy a sacar la madera de aquí. Que sí, que vale. Luego hay... La tierrecilla. Va, da igual. Voy a dejar todo aquí. Me da... Más igual. Vamos a dejar aquí las cestas. El hierrito. Vale. Estas mierdecillas se van aquí. Y voy a recolectar un momento esto. Que no tardo nada. En Facebook... No, no, no. Pero... No me acuerdo que se necesite para ser level up. Pero todavía no. Todavía no. Soy un pringado compañero. Si ya ves en Twitch me está viendo una persona que debo de ser yo mismo por tener aquí el panel de control abierto. Porque no hay nadie que te mente. Así que... Y en Facebook ahora mismo no sé cuántos me están viendo. No tengo el número delante. Pero no creo que... No sé qué vales son los requisitos para level up en Facebook. No te voy a engañar. Lo vi en su momento pero no lo recuerdo. Y en... Twitch es una media de 75 personas viéndote al momento. Así que... Va a ser que no. Tío, ¿para qué sirven las patatas venenosas? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué me salen patatas venenosas a todo esto? Porque si no... No podría hacerte host. ¿En serio soy level up? ¿En serio? Pues no me he enterado de eso. De que lo era. No te voy a engañar, ¿eh? ¿Y qué requisitos son? No creo que cumpla yo los requisitos de... de esto. La verdad, pero... Eh, me alegro de cumplirlo. Vamos a coger un momento la azada que la debo de tener aquí. Y... Hasta luego, Luis. Muchas gracias. No, para socios si necesitas una idea de 75, pero para afiliados son... followers lo que... te piden. Ah. No tengo ni idea, tío. Bueno, pues la estoy liando, parda. Y por ahora no me... Si, a mí esto no me sale rentable. Ni cerca de salirme rentable. Así que... Un poco me preocupa. Que lo peor que me puede pasar es que me banen. Pues haré directos en YouTube. Si... No lo hago en dos plataformas por nada, sino por... por el rollo de que... por el rollo de que me ayude más gente, no por otra cosa. A ver, vamos a llevarnos carbón, pedernal, esmeraldas, hierro. palos. Palos. Creo que... Bueno, no pide nada de esto, nada de esto. Eficiencia 5. Vale, vamos a ver qué puedo tradear. Ah, carne. Ah, espera, que no he ido a recolectar toda esta. La cañita de azúcar. Muchas gracias, Roncall. Y gracias por ese like. Ahí estamos. En el agua me cayó aquí. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. vamos, ahí, vale. Tío, se me está reiniciando todo el trato en el directo en Twitch y no entiendo el proceso. aquí vamos. Alguno más por el agüita Ahí hay unos cuantos Ahí está Vale, creo que ya tengo todo Ahí va Gracias, Diego Vale Este que quería Este ya es maestro Así que nada Este quiere carbón Vale Este ya es maestro Este porque No le tengo la mesa Este que ya ha aumentado Y ahora quiere hierro Wow Igual Y ahora qué Oh, mamá No le tengo la moto No. 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 a ver si puedo dormir o no mira aquella remoleta ya me ha crecido yo alucino ay la virgen este no fuck my life con este ya no puedo no tiene este es el que quiere pedernal y tengo esto solo no me interesan flechas pero por quitarme graba igual puedo tradear esto un poquito si es que tengo graba era este no? no era este me da una mierda de pedernales no me interesa yo creo esto es lo que quiero yo claro es porque no me interesa el redstone ya tengo muchas cosas vamos a ir a los de arriba este este carbón pero es que apenas tengo carbón no me interesa el redstone multidisparo y esto parece que me sirve el multidisparo no me interesa no me interesa no me interesa No tengo arcilla. No me das nada por palos, tío. Este ya es maestro, este tampoco me interesa. No tengo más hojas. Muchas gracias, Javi. Ahora tienes que aumentar. Azada de diamante. Voy a coger una azada de diamante, no sé si sirve para algo. Pero es que por una, me cojo varias. Un diamante o una esmeralda. Y rompibilidad, ¿eh? Ojito este, ¿eh? Rompibilidad 13, eficiencia 3. A 26. Hola, Manolon. ¿Qué tal Auron? ¿Cómo que Auron? Ya le gustaría Auron. Me pide que Auron play. Ya le gustaría Auron, tío. No tengo más grava. No tengo más grava. Vamos a por más grava. Bueno, luego, muchas gracias por ese follow. Es un grande. No tengo más grava, seguro. Si tengo más grava. Andesita. Grava. Al final me ha servido de algo coger la grava tantas veces. Me dirás que no, yo soy más guapete que Auron. Vale, me he quedado sin hierro, voy a tener que ir a por hierro. ¿El Auron play hace strings? No, no, no. Está escribiendo en Twitch. Pero Auron play está en Twitch. Siempre. Y con 100.000 personas. El Madafakas juega. Eso es alguien que está resubiendo los directos de este. Ya te lo digo. Ya te lo digo. No creo que Auron play lo permita. Auron. Se la pelará porque tiene 100.000 personas. Vamos a coger una chamamadísima de estas, ¿no? Ok. Ok. Ok, ahora no tengo. Claro. Me hizo unos rebajitos este guapi. Y... A ver, había uno que me daba por pedernal. Creo que me daba algo. O era carbón. No, no, voy a verlo un día. No sé. Me cuesta. Veintiséis y este por veintinueve. Una esmeralda por pedernal. No me interesa. Por veintiséis. Ahora, claro. Ahora estoy necesitado de esmeraldas. No tengo hojas para conseguir de esmeraldas. Carbón. Se te pide carbón. Hojas. Arcilla. ¿Dónde se consigue la arcilla? ¿Cómo hago arcilla? Ya... Hojas. Hojas. Oja. Hojas. Oja. Oja. Cinco libros. No sé si me interesa cambiar. Pfff. Este pit de carbón. Me da veinticuatro. Vamos a subirlo de categoría. este 26 este 32 de mierda no tengo hierro uff, por una a una eficiencia 2 y el otro me daba eficiencia 3 y rompibilidad 3 carbón este que ya subió de categoría y rompibilidad 2 el de arriba me da mejor hacha el de arriba me da mejor hacha, sin duda voy a ir a poner la hecha del de arriba de todo creo que era por 26, me falta una me cago en la marca, pensé que eran 25 estaba con este espada de imante filo 1 cada día hay que hablar con uno porque hay que hablar con todos me parece a mi espada de diamante mirad los inesmeraldas, ahora que lo pienso por esta tontería vale, creo que va siendo hora de vamos a dejar materiales ay, me quedo sin hierro creo tengo azadas ahora por un tubo me he quedado sin hierro tengo que hornear aquí el hierrito que tenía ahí metido para hacerme más picos y tengo aquí carbón pues vamos a ponernos aquí a picar carbón un momento ah, tengo aquí más ah, no, esto es pedernal vamos a poner el pedernal todo junto ah, mirad aquí donde estaba está aquí el saco de tinta vale pero él responde a comentarios de Facebook yo no creo que AuronPlay esté haciendo él sí que no le merece la pena desde mi punto de vista vamos a a quitarnos aquí unos cuantos de esto ahí estamos vale me estoy empezando a usar un poquito aquí ya empiezo a hacer calor muchas gracias Miguel vale vale vamos a dormir y ya está así no hay manera de que salgan bichos ahí ya hemos cambiado de stack así que ¿por qué la pasas en la city? el mapa quiero decir el mapa turun turun vale suficiente me apetece picar más vamos a coger estos palos vamos a coger más madera ¿dónde he dejado la madera? la he dejado aquí claro sí ahí estamos aunque en verdad creo que tenían tostras por algún lado que había dejado pero bueno el hierro al final no lo he puesto en el horno había dejado yo antorchas por algún lado ¿me quieres una vez? pues no vamos a dejar aquí unas cuantas antorchas y ya está vamos a coger piedra pero aunque sea vamos a hacer de de roca los picos vamos a coger un un par este se me va a romper así que vamos a coger otro y son de piedra porque necesito necesito materia prima vamos a hacernos palas ya que no puedo tradear ahora mismo con ellos vale vamos a dejar aquí la roca y vamos a dejar aquí los palitropies no voy a ir así el hacha realmente para la cueva no lo necesito lo voy a dejar abajo ahora liarme con esto maría manuela muchísimas gracias por ese like que agradable sois dejándome vuestros likes ole ¿qué tal Seba? muy buenas gracias por ese host de una persona muchas gracias vale tengo que hacer una nueva cueva voy a hacerlo por aquí me parece a mi que recto creo que nunca he seguido ¿qué tal compañero? veis esto ya se me ha roto vamos a darle con el de piedra y cuando encuentre algo decente me cambio al de hierro y ya está tardo un poquito más pero pero me sirve redstone pues voy a coger materiales a ver pretendo me estaba comentando antes con gente de facebook pretendo hacer una especie de de granja de bichos y pretendía hacer como si fuese una isla arriba de cristal una intermedia oscura en la que salgan los bichejos y y luego ya pues epa y luego ya abajo con la del medio con un hueco en medio otra para yo tratar de coger la experiencia y coger materiales sobre todo lo que me interesan son los materiales porque hay un sacerdote que me pide los sacerdotes me piden no diré me piden carnecita podrida y tal entonces lo que quiero es tradear con ellos guay por eso lo iba a hacer así esa era mi intención igual se le fue el F no se lo puso mayúsculas minecraft si pero bueno no se si mañana empezaré con el borderland el que han regalado ahora con con epic games la verdad gregorio poveda povedilla lo pone sin querer estoy en la capa buena ¿no? estoy en la 10 debería estar en la 13 ¿no? siempre me decís lo mismo o en la 11 vamos a subir un poquito si ¿no? en la 11 estoy buscando materiales en general no me he quedado sin hierro necesito hierro necesito carbón que he gastado ahora mucho carbón por tradear con estos para subirlos a maestros si si encuentro diamantes por eso mira unas esmeralditas aquí no vienen mal solo una solo una esmeralda tío ahí está la mierda el modo historia del gta tío mira diamante dice bien en subir sí también el modo historia del gta me llama mucho que desde el san andreas ya os dije que no no jugaba yo uno de de estos pero no sé qué hacer me llama más el borderland ¿qué quieres que te diga? me apetece un shooter así por eso había jugado el el metro pero el metro se me rayó no sé qué leches pasó se me bloqueó volví a empezarlo y cuando estoy recuperando para volver al mismo punto que que donde lo había dejado pues le he dado parda porque aparte justo lo estaba hablando con con mi querida señora y se lo estaba enseñando tal mira justo me quedé por aquí y tal y de repente hasta luego Lucas hasta luego el metro se me cerró solo no se guardó no se guardaron todos los avances que había hecho así que dije a tomar verdad suena la vita por aquí cerca ¿qué pasa Raúl? ¿ya has vuelto de comer? bueno te habías ido a comer vale yo voy a seguir recto la verdad es que carbón he conseguido ahí un poquillo un par de diamantitos una esmeralda no es gran cosa pero algo es algo es esa serie la subes a youtube también sí 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 todo todo lo estoy resubiendo a youtube no sale gran calidad pero bueno algo sale no sé por qué se me guarda de menor calidad la verdad mira gravilla me viene bien la grava muchas gracias jose santos has hecho eso yo tengo un generador de monstruos sí pero tú me lo dijiste con huevos ¿qué aldea no te dan los monstruos a todo esto? que eso se me pasó preguntártelo antes no todavía no he hecho voy a picar un poquito buscando materiales y me pongo con ello ahora lo que te digo la granjita esa que te conté antes si es que eso es carbón tío me viene bien el carboncillo es que eso de ahí es una mina tampoco me interesa que me vengan bichos no suenan pero bueno pueden venir ahora encima con la de niveles que tengo pues mal no me viene no si pico carbón me da más nivelito joder cuánto carbón el juego me escucha porque para generarme tanto así de repente sé que justo encima mía no debería picar lo sé me lo habéis dicho varias veces muchas gracias a Sebastián Orellana se agradece tu follow no sabes cuánto ni te lo imaginas pero más de lo que te piensas joder macho voy a subir esto vale vale dame golpes me interesa meterme sí me interesa meterme por ahí justo me lo estaba preguntando y acabo de ver una esmeraldita así que sí que me interesa meterme por ahí ah es pequeña uy hierro muchas gracias José Miguel por ese follow y por ese like y José Santos y Sebastián Orellana por los follow que no sé si os dije antes por follow o por like igual se me fue la pinzota y no os lo dije como debía de deciros pero solo una tío joe macho con lo bonita que eres esmeraldita y que si no me des una eso es un detalle muy feo vale aquí tenemos otra de hierro vamos a comer y nos bajamos José Miguel por supuesto que te doy un saludito para ti el de las llamas el aldeano de las llamas pero ese me estaba dando solo tintes ahora me he cruzado con él y solo me estaba dando tintes ya se ha ido lo debería haber encerrado para otra vez encierro el aldeano de las de las llamas ya estábamos full ha hecho ah fuiste tú vale vale es que también se lo había comentado antes por eso pero me recomendáis que guarde los aldeanos de las llamas porque supongo que es un vendedor ambulante cambiará lo que vende ok pues para otra parece que voy a llegar como a una cueva porque estoy escuchando murcielaguitos vale esto con balita me raya mucho que haya tierra en medio de la cueva tío mira ahí hay lava rompete no no se rompe yo voy a seguir recto hay un par de monstruos ahí de frente pero tengo asesorías de geometría pues nada compañero hasta luego Diego muchas gracias por eso por ese apoyo compañero ya lo sabes muchas gracias Jesús Díaz por ese follow y por ese like tiene una capa buena ¿no? si tiene la 11 vaya pedazo de de lava que hay ahí en un rato voy a tener que tener cuidado porque se ve hay un bicho justo delante mira hay carbón y no quiero perder mis cositas encontradas vamos a darle mejor con este y hierro vale estupendo oye no me ha salido mal esta incursión tengo que volver a hacer incursiones acuáticas vale 30 niveles me viene bien vale vamos aquí bien y aquí bien vale 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 no vamos a cambiar de pico con el de piedra así no gasto el de hierro y me es mucho más sencillo picotear el resto de cosas fuá acumulación ahí de bichos brutal restom justo enfrente mira ya se escucha ahí una arañita la lava a ver están rodeándome si os fijáis en el mapa me están siguiendo pero hay agua no solo hay lava hay agua también uff un torito no vamos a abrir de esa piedra porque hay una de oro dos de oro oh cuánto orito qué rico cuánto orito qué rico no sé para qué me sirve el oro porque materiales de las cosas de oro no duran una mierda pero vamos aquí oh he encontrado una vale esta puede ser que sea la que ya me había encontrado en su momento no lo sé si puede ser pero no estoy 100% seguro no veo ningún material es que hay un mogollón de bichos por aquí voy a ir con cuidado picando esto porque hay un mogollón de bichos hostia qué susto me ha dado qué es esto qué bicho es ese qué susto me ha dado chaval me dio susto porque de repente me hizo daño y no lo había visto vale ahí hay un vampiro que no me hace nada qué susto me ha dado tío qué tontería y como me está me está esperando bichos grandes pues me ha asustado a lo tonto vale por aquí por aquí es que no veo cosas interesantes si no me ha acercado pues no me ha acercado quizás muy bueno me ha acercado me ha acercado me ha acercado a lo tonto a lo tonto a lo tonto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quería cerrar esto, pero lo vamos a cerrar aquí en un momento. Quería poner antorchitas. A ver, ¿esto qué me da? Raíles y cosas. Vamos a dejar esto, que total ahora mismo no me interesa. No sé si para otro momento, pero me viene bien esto. No, tío, me he ido a picar. Escucho muchas arañitas, pero no sé si es que las tengo en otro lado. Vamos a ponernos ya esto aquí, así. A ver... Me cago en la mar. Voy a dejar esto de aquí. Esto lo planto aquí, lo planto aquí. Esto también, esto también. Y ya está. La grava me la llevo porque comercializo con una persona. Vale, con grava, quiero decir. Venga, qué pena. Esto no se puede unificar. Esto es grava. Vamos a dejar esta tierra. Voy a dejar esta valla, que me da igual. Y esto, ¿qué es? Roca. Y esto yo creo que son todos rocas. Vale, vamos a picar este carbón. Voy a picar con cuidado porque no me fío ni un pelo. Tengo 30 niveles. Vámonos para casa. Y me vengo ahora a investigar esto, bien. Hay restos. Me va a dar igual. Ahora mismo. Y nos vamos. Y nos vamos. Fua, pero hay mogollón ahí de arañas y tal. Sasuke, muchísimas gracias por ese like, compañero. Ahí estamos. Venga. A dejar todo lo que hemos conseguido. A ver. Dormimos antes de nada. Ahí está. Vamos a poner más hierro. Vamos a poner más hierro. Vamos a poner más carbón aquí. Vamos a poner esto así. Esto así. Pedernal. Vale. No sé para qué quiero esta vagoneta, tal, pero... Semillas de remolacha. Pero bueno, mal no me vendrá. Pero bueno, mal no me vendrá. Roca, roca, grava, grava. Edernal lo voy a poner aquí. Edernal lo voy a poner aquí. Carbón lo vamos a poner aquí. Mena de oro. Yarrito. Etiquetas, vagonetas, israel por aquí. Este cofre lo cogí, pero que tampoco tal. Lo vamos a poner aquí. Y restón. De hecho, el resto lo vamos a coger y vamos a hacer más flores. De resto. No es mucho. Y ya está. Semillas de remolacha afuera. Diamantes y esmeraldas aquí. Comida aquí. Tengo 26. No sé cuántas necesito. No sé cuántas me pide este. Vamos a coger... 64 más. Vamos a plantar esto aquí. Así. Ha estado muchos picos, ¿eh? Pero es que ahora, como me lo voy a meter ahí... Tengo tal... No sé si llevarme este pico de diamante. Yo creo que no. No quiero arriesgarme. Lo voy a dejar abajo. ¿Me hago algún pico más de hierro? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Me hago algún pico más de hierro? De villarrito. Vamos a ir con bien de picos. Y ya está. Yo creo que... No necesito más. Van a ser muchas, muchas, muchas. Pero bueno... A ver si hay alguno que tiene alguna espada buena. O algún libro bueno. Retroceso 1, retroceso 1. Esta tenía espada con filo 1. 15 esmeraldas. Después me tengo 15 esmeraldas. 32 pide. Así que nada. Toque de seda. Filo de arrasador de eficiencia 3. Me pide 63 ahora. Es que voy a ir contra muchos bichos, tío. Afinidad acuática este. Pero proyectiles no creo que me disparen. Voy a recoger estos dos. Pero no tengo tantas esmeraldas. Multidisparo. Carbón. Me llevo arco. Nunca he usado el arco, en verdad. Cartógrafo. Este es el del hacha. Nos vamos a llevar también un escudo. No, los armas son este. Mira, voy a jugar. Vamos a llevarnos este hartito. Poder 4. El más chetado de todos. Botas de cuerda de reparación. Es que tampoco creo que me interese mucho. Venga. Vamos con lo opuesto. Vamos con lo opuesto. Vamos a gastar los niveles. ¿En qué? No tengo ni idea. En el pico de diamante. Es que ahora voy a luchar. Entonces tampoco... Necesito... Si hago esto... Creo que no sale nada. No, no sale nada porque ya está encantado. Me encantó algo. Espada de hierro no merece la pena, ¿no? Encantar. Por lo que tengo... Necesito el yunque. ¿Dónde tengo el yunque? ¿El yunque se lo he puesto a alguno? Ya se lo podría quitar. En verdad. ¿O es aquí? Preparar y desencantar. ¿El torno? ¿Dónde tengo el yunque, tío? ¿Dónde? ¿Y un yunque? ¿Y un yunque? ¿Por qué? ¿Y un yunque? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y mi querido Junke? Caldero, soporte de pociones. No sé dónde tengo el Junke, tío. ¿Dónde está? ¿Qué necesito para el Junke? No sé dónde está, tío. Necesito para tres, tío. No voy a tener para tres bloques de cago en mi madre, que ahora tiene la culpa de lo burro que soy yo. ¡Joder, macho! Pues me va a dar rabia perder niveles. ¡Pues! Sabéis que te digo. Ya que voy a ir a la guerra y tengo muchos niveles. Irrempeibilidad tres, protección, protección. No me interesa. Irrempeibilidad tres. Joder, todas me dan lo mismo. Aspecto Igneo. ¿Qué hace Aspecto Igneo, tío? Vale, es que no hay nadie viendo. Hola, Rorro, gracias por ese foro y por ese like. No me importaría, pero no soy muy bueno, eh. Toque de seda, irrempeibilidad y eficiencia. Si me hago una espada de diamante en un momento. Me molaría meterme en un survival, pero llevo muy poco en esto. Voy a hacerme una espadita de diamante. Y a ver qué me puede encantar. Es que voy a ir a la guerra. Entonces hay que ir a un berraos. Eh... José Cana. Escamilla. Muchísimas gracias, compañero. Aspecto Igneo. ¿Qué hace Aspecto Igneo, tío? Ah, es que solo me pide tres niveles. ¿Y esto qué? ¿Por qué si no me pidió tres niveles? Y para algunos me pidió más. No, esto no es ni de roma. Especto Igneo. Especto Igneo. Es que cuando golpeas algún mob. Los jugadores se queman. ¿Y cuál me daba aspecto Igneo? Especto Igneo. Especto Igneo. Especto Igneo. Especto Igneo. Dos. Pues venga. A tomar por saco. ¿Y esto qué me daba? Protección dos. Pues protección dos. Vale. A tomar lentos. Protección. Especto Igneo. Especto Igneo. Especto Igneo. Es así como un tonto. Vale. No voy a... Si los pierdo, los pierdo. Venga. A tomar vientos. Vamos a la guerra. A por esas arañitas. A ver qué pasa. A ver qué sale de aquí. A ver qué sale de aquí. Y ahí ya metemos lo peor. O lo malo que soy. Mira, ahora parece que hay menos bichejos. Vale. Vamos ya a ponernos esto. Vamos. Hay mucho hierro, me interesaba pillar este hierro. Esmeraldita. Esmeraldita, solo una tío, que rabia. Aquí no hay nada, mucha altura. A ver... ¡Uy, qué susto me ha dado este bicho! Aquí llega otra. Ya veréis para salir esto. Oro por un tubo aquí. Oro por un tubo aquí. Vale. Llegamos a este final, pues vamos a picar el orito. No veo más material. Ahora mismo, por aquí. Este. A una muy abierta llegamos. Que tiene mucho oro. Eh... Mucho hierro, quiero decir. El oro lo tengo aquí. A ver... A ver, a ver, a ver... Es que eso es... Es que eso es esmeralda, tío. Vamos a picar esto un poquito. Que me interesa esa esmeraldita. No. 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 No me he traído cubo de agua. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, vamos a picar esto mientras me curo. Joder, que fucking mierda. No me he traído cubo de agua. Siempre me lo decís. Y me lo olvido. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, nada, vamos a picar así. ¿Puedo ver? ¿Como lo llevas? ¿No? No. 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 ¿¡No, no? La conseguimos Vale, sin liarla Bueno, liarla la he liado Ese carbón me interesa Pero no me voy a jugar la vida Por un poquito de carbón Ese hierro me interesa Pero lo mismo Joder, qué susto Joder, qué susto ¿Es un spawn de arqueros o qué? Porque Me van a dar por saco Ya te lo digo Lo cierro y ya está Ahí estamos A ver Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien pérdido по Bien bien Y cogemos este hierrito y nos quedamos contentitos y lapiz lazuli y tal creo que le van a dar por saco. ¿En qué capa estoy? En la once. Vamos a poner esto así, por si acaso me vuelven a atacar. Aunque esto lo he cerrado, vale. No voy a subir por ahí, vamos a volver. Uff. Uff, menos mal. Que la pude haber liado muy parda. Uff. Vale, vamos a coger este orito. Es una más de oro. Y a ver. Ok. Mucho de todo. Uff. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cien por cien seguro? ¿Me voy a tirar aquí abajo? ¿Cien por cien seguro? ¿En qué capa estoy? Estoy en la 29. Tengo que ir un mogollón de abajo. No. Vienen como locos. Vamos a picar esta esmeralda. Me he dado con el pico en vez de con la espada. Vamos a picar esta esmeralda. 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 Vamos a picar este. Aquí llegué a otra, pero que no era. No la he investigado. No, 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 no. No, 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 no. No sé salir de aquí, tío. Lo que me pasa siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por dónde he venido. Venga, un pesado de estos. Otro pesado más. Un pesado más. Un pesado más. Un pesado más. Un pesado más. No tengo ni idea de dónde estoy. Ah, estupendo. No tengo ni idea de dónde estoy. 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 ¿Por dónde vuelvo, tío? Joder, chaval. No tengo ni idea de dónde estoy. No tengo ni idea de dónde estoy. Y entiendo que subes minecraft. Fua, es que no tengo ni idea de dónde estoy. 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 Entonces... ¿A qué tal hay? Si pretendo salir de aquí, tío. Sí, ahora mismo lo que pretendo es salir de aquí, Raúl. Pero no sé por dónde salir. Aquí no hay antorchas. Por aquí, tal... Me he metido en un bucle y no sé salir de aquí, tío. Ahí es donde estaba. Aquí no me he caído. Y es que tampoco me suena nada familiar. Un enderman. 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 Joder, macho. Me encantaría poder salir de aquí. Os lo juro. Pero es que no sé dónde estoy. Estoy en la capa 25. 5. Pues creo que me voy a hacer una salidita yo, eh. Y a tomar vínculos. Hola, Heller. ¿Qué va? Soy pro. Si llevo... llevo un nada. Aquí. Mi casa está hacia ahí. Pues creo que voy a hacer la dirección a mi casa. Me parece lo más lógico del mundo. No, tío. No me quiero caer. No, 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 no. Me he llegado a una cueva, tío. Muchas gracias, Heller. ¿Por dónde la estaba haciendo ya? Ya me he perdido. Tío. Eh... no puede ser. Estaba haciendo dirección a mi casa. No, tío. Enano de mierda. No, 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 no. No, no, no. Tío. 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 ¡Suscríbete! Es que además me quedan muy pocas antorchas, tío. ¡Suscríbete! 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 Joder, que tormento me va a caer aquí en Madrid tío, así que va a ser increíble. Aquí, joder, me encuentro hierro hasta sin querer, estupendo y maravilloso. Aquí, joder, me encuentro aquí en Madrid. Vale, vamos a continuar en línea recta. Es que no sé dónde voy a salir. ¿Veis? Esto es grava, ¿no? No. Es que no sé en qué capa estoy. En la 63, tío. Es que claro, estoy... Mi casa está al lado de una montaña. Y es que me metí en la montaña. ¿Sabe Dios en dónde salgo? No. Porque yo no tengo ni puñetera idea. Y menos mal que tengo picos de sobra. Si no... Escucho animales. Escucho animales. Es de noche. Pero ya escucho animales. Escucho ovejitas. Va a haber mods. Va a haber mods porque va a haber michejos. Porque es inevitable que no los haya. Arañitas. Vale, menos mal que no me he caído encima. Vale. Ya estoy prácticamente fuera. Vale, 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 vale. Tía de parda porque voy a estar bien repletito de mierdecillas. de sillas de sillas vale vamos a ir hacia mi casita pero vamos pero ya vale pues hemos sobrevivido a esto milagrosamente ya os lo digo vale 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 vamos a dormir lo primero de todo vale 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 perfecto en llegar hasta aquí vamos a guardar aquí el arquito las flechas vamos a poner de aquí hierrito y hierrito podemos poner más carbón y podemos poner no, más carbón no vale vamos a dejar las cositas donde tenemos que dejarlas lápiz lazuli ender tal tal hierrito la grava y esto va aquí aquí que más puedo dejar puedo dejar esto el carbón también y el pedernal lo podemos dejar aquí me he traído bastante uff que más por aquí tengo aquí también de esto y esto aquí así que pólvora hueso lo voy a dejar fuera los raíles aquí vale vamos a dejar los huesos aquí no voy a recoger esto lo recojo mañana me parece a mí y mañana igual toca hacer algo una incursión de otro tipo bueno pues nada chavales tengo todo por recoger así que nada lo voy a ir dejando por aquí espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente directo no me falléis no me falléis